¡Preparados que bailamos! ¡Venete! Te compro tu novia Pues tú me has dicho como es él Y me gustó la información Te la compro Pues yo nunca he tenido suerte Con las que tengo yo ¡Wow! Te compro tu novia No voy a regatear el precio Ni de pronto su valor Te la compro No creo que saldría cariño Que cueste un millón Pues tú me has dicho que es linda Y apasionada Que es buena Y adinerada No será loca por nada Y sabes el voto de la casa Ay, no sale Ni a la esquina No hablar con la vecina No hablar con la vecina No hablar con la vecina Y todo lo resuelve tranquila Vendela 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 O dile a su madre Que me fabrique otra igualita Vendela Vendela Y si quiere una mía Por ella se la cambio todita Te compro tu novia ¡Ay! ¿Qué estás? ¡Bella graña! ¡Energía! ¡Ajá! ¿Qué hace que me lo prestes una noche y que me lleve a pasear en tu coche? ¡Que vayamos un rato al cine o al teatro! Dime Dime ¿Qué hace que me compre un vestido y que baile toda la noche contigo? Que quiera abrazarme y el pelo acariciarme Dime Dime ¿Qué hace que se les fue tu marido o tu amiga confiable? Yo no soy una loba, no Yo no voy a comérmelo Yo no voy a desfilar sus carnes y a mandarte los besos Yo no soy una loba, no Yo no voy a robártelo Mira, yo no voy a devorarme, no debes preocuparte ¡Así! ¡Ven a bailadores! ¡Fiesta! ¡Ja! ¡Mamira! ¡Bado, bueno! ¡Oh! ¡Bado, bueno! ¡Bado, bueno! ¡Bado, bueno! Elант, elalan, 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 elalan ¡Adiós, guarantee! Que hice, que hice 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 A un salón, 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 a un salón Cuando tú te fuiste, yo te vi afuera Y ahora sufro, ay, mi condena Y ahora sufro, ay, mi condena ¿Qué hiciste? A un salón, a un salón, a un salón A un salón, a un salón, a un salón, a un salón, a un salón ¡Atención a Graña! Veña, comienza presta, comienza Garimaldi Preparados para cantar con Osco, facilito Empuja, empuja Con la cintura muévela, con la cadera muévela Si lo que quieres es bailar, si lo que quieres es gozar Si tú quieres cantar que Guata negui con su Chubi batín, chubi bambi Uri uri guanara Empuja, empuja Guata negui con su Chubi batín, chubi bambi Uri uri guanara Échale Guata negui con su Guata negui guanara Guata negui con su Guata negui guanara Si tú quieres cantar que Sopa de caracol Guata negui con su Chubi batín, chubi bambi Uri guanara ¡Azúcar! ¡Ahí vamos que nos vamos! ¡Bella graña con Garibaldi! Necesitamos para comenzar Una mano arriba del público De un lado al otro Ahí para saludarnos Va a dar a vendida a fiesta Y canta La 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 Oye, abre tus ojos Mírase arriba Disfruta las cosas buenas Que tiene la vida Abre tus ojos Mírase arriba Disfruta las cosas buenas Que tiene la vida ¡Alegría Garibaldi! ¡Venga bailadores! Un descanso en el camino Una botella de vino Un suspiro, una mirada Una alegre carcajada Una cara en el espejo Un amigo, un buen consejo Un viaje en barco o velero Que aunque no llegues primero Un caballito cerrero Y no corran por dinero Un barman, un riachelo Un pedacito de hielo Mira, mira alrededor Y verás las cosas buenas Que abran los ojos Mírase arriba Oye, abre tus ojos Mírase arriba Disfruta las cosas buenas Que tiene la vida Abre tus ojos Mírase arriba Disfruta las cosas buenas Que tiene la vida Gracias por ver el video